El Comité de Autoevaluación ha creado una cadena de compromisos para que todos participemos del proceso de acreditación del Programa de Nutrición y Dietética. Los invito para que todos nos unamos a la gran meta por la calidad y la acreditación a través del numeral Yo Me Comprometo. Como egresado tengo la misión social de dar testimonio de mi desempeño profesional y del compromiso y responsabilidad de aportar a la universidad con altos estándares de calidad en el desarrollo científico y humano de nuestra sociedad. Yo Me Comprometo a participar en el proceso de acreditación de mi escuela. En Nutrición estamos modo acreditación. Yo Me Comprometo.